¡Suscríbete al canal! Ah, ¿y vas a venir a almorzar? Sí, yo creo que sí. ¿Tú vas a estar? Yo creo que sí. Voy a ir a buscar los exámenes. ¿Hoy día? Yo escuché que le decías a Telma que ibas a ir mañana. ¡Suscríbete al canal! Ya, papi, no te preocupes más. Vas a ver que no tienes nada, ¿ya? Ya, entonces yo te llamo por teléfono. ¿Cómo que me vas a llamar por teléfono? Sí, bueno. Los tratos son tratos. Bueno, ya, de acuerdo. Bien, nos vemos a la hora de almorzar. Sí, nos vemos. Chao, papi. Buenos días, don Serefín. Buenos días, señorita Ugarte. ¿Y el papá? Supe que había estado algo enfermo. Ah, corren rápido los cuentos de aquí, ¿eh? Bueno, aquí en la Torre 10 se sabe todo. Y nos interesa todo lo que les pasa a los habitantes de esta torre. Y aunque su papá no vive aquí, lo consideramos uno de los nuestros. ¡Ay, completísima! No, mi papá está muy diéndose a Serefín y seguramente el día de la tarde va a venir acá a la consulta. Ajá, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ah, don Valerio Díaz. ¿Y por qué sacar entonces? ¿Hola? ¿Y tu papá? ¿No está? Disculpa, no sabía que tú estabas acompañada. ¿Quieres otro? No, yo voy a bajar a comprar galletas. Pero yo tengo galletas. No, me gustan las tuyas. Prefiero comprar galletas. Hola, Paulita. Hola. Hola, Serefín. Buenas tardes, Serefín. Hola, Serefín. Hola. Hola. ¿Y qué tal el gatito? ¿Bien? Y, eh, este... Espera a la puerta un segundo. Te ruego, por favor, no volverme a repetir eso de que estoy celoso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Está bien, papá. Gracias.